Se trata de que Neymar definitivamente le dio el sí al Paris Saint-Germain. ¿Se acuerdan que fue el tema de la semana pasada, uno de los temas deportivos más importantes? La duda que poníamos todos respecto de la situación, ¿se irá definitivamente, tomará la decisión, el paso al costado de irse de un club como el Barcelona? Como decía Silvia, dejar la gloria, las intenciones, los campeonatos, los objetivos que tiene el Barcelona. Bueno, fueron 222 millones de euros los que hicieron cambiar la decisión del mejor jugador que tiene Brasil hoy, uno de los mejores, sin ninguna duda, del Barcelona. Hoy pasó muy rápidamente, allí el ingreso justamente en el lugar de entrenamiento era la vuelta al entrenamiento de todos los que habían tenido vacaciones con su, digamos, en el caso de Neymar, de la Copa Confederaciones, con su selección, con Brasil. Previa gira por China, como también lo hicieron Messi y también Luis Suárez, para compromisos publicitarios propios y también que tiene que ver con el Barcelona. Después Doha y fundamentalmente en ese viaje está la decisión tomada de Neymar, que de alguna manera termina sorprendiendo a todos porque uno no imaginaba una selección a una determinación como la de Neymar, cambiando de rumbo, más allá de los millones, dejando al Barcelona y yendo a un club quizás de no tantas expectativas como el Paris Saint-Germain. Habló, confirmó de alguna manera la noticia, el portavoz del Barcelona. El jugador Neymar Jr., acompañado de su padre y representante, ha comunicado al FC Barcelona esta mañana su decisión de abandonar la entidad en una reunión celebrada en las oficinas del club. Ante este posicionamiento, el FC Barcelona les ha comunicado que se remite a la cláusula de rescisión de su contrato en vigor, que desde el pasado día 1 de julio asciende a 222 millones de euros, una cláusula que tendrá que abonarse en su integridad. Ante este posicionamiento, el FC Barcelona, el FC Barcelona, el FC Barcelona,